hermano puertas cuando se recoge una ofrenda para una campaña y no se realiza esa ofrenda es del pastor o de la iglesia el dinero queda en las manos de la tesorera por supuesto que se va a utilizar en alguna otra necesidad no van a estar esperando que hagan una campaña se recogió para eso pero de repente a lo mejor el señor la va a utilizar en alguna otra cosa del momento imagínese usted que cae alguien con el virus chino y no hay cómo comprar una inyección vamos a echar mano de ese fondo que está allí que el señor lo tiene preparado porque el señor sabe todas las cosas vamos a utilizar ese dinero en alguna otra cosa que haga falta en el nombre de jesús no puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo sin que lo puede hacer ninguna religión puede no puede cambiar tu ser la sangre de mi cristo sin que lo puede hacer ninguna religión puede hacer